Pues estamos con Carlos del Moral, que ya aquí atardeciendo, casi haciéndose de noche en el Oceánico Victoria. Y Carlos, un corte muy importante, ¿no? A esta altura de temporada te estabas un poco agobiando, ¿no? También este final de temporada y muy importante, ¿no? Y sin el poco. La verdad que ha sido un mes muy... unos dos meses muy malos, muy intensos, de emociones muy negativas y de estar en el campo como no soy yo, ¿no? Y es el primer torneo que he podido sentirme un poquito más libre, jugar un poquito más al golf en vez de estar intentando controlar todo y parece que ha salido un poquito mejor. La verdad que he tenido bastante mala suerte al final para terminar con un par de bogies que no... con buenos golpes y, bueno, lo único que me quedo es que ya entrarán el fin de semana los pasos que tienen que entrar. Carlos, caminando desde el green del 9, por donde has acabado tú, nos comentabas que pocas veces has jugado tú unos greens tan bestialmente duros, ¿no? Que ha sido un poco la... La tónica, ¿no? La tónica, lo que ha ido comentando la gente, ¿no? Que es que el campo se ha puesto... Yo lo que creo es que el viento y los greens marrones y la gente pisando y tal, se les ha ido un poco de las manos, sobre todo las banderas, porque los greeners duros los puedes tener duros, pero las banderas entonces las tienes que poner un poquito acorde, ¿no? Y para mí la... yo he terminado por el 7, 8 y 9 y me han parecido banderas un poco absurdas y tal, pero bueno, la verdad que el campo me gusta y bueno, tampoco por haber jugado un poquito tarde, porque ya somos el último grupo y tal, pues tampoco le voy a echar a culpa a nadie. Oye, ya nos has comentado un poco más o menos, pero ¿qué ha cambiado en ti estos dos días? ¿Qué has notado? ¿Si es que realmente has cambiado algo? No, he jugado mucho más libre, mucho más... Empezé a pegar bien a la bola. Bueno, del año pasado aprendí que no puedes estar tan tan agobiado al final del año con la carta, la carta, la no carta. Y bueno, desgraciadamente me he puesto en una situación donde de cualquier otra manera estaría en la cabeza, pero más que la tarjeta o la no tarjeta, lo que tenía en mi mente es volver a empezar a jugar a golf y volver a empezar a sentirme bien conmigo mismo en el campo de golf. Y eso lo he conseguido. La tarjeta o no tarjeta, pues vendrá un poco dado, pero del año pasado es una experiencia que no se me va a olvidar. Oye, Carlos, y también has sido un poco partícipe o espectador de esas pequeñas historietas que da el golf, ¿no? Has ido jugando un amateur portugués que iba más muy acompañado y muy jaleado. Bueno, es un amateur que además ha pasado el corte en un campo que está complicado y tal. Tiene su mira, ¿no? Sí, además el chico es súper buen chico y va con su padre también. La verdad que entre los dos, en los dos últimos hoyos, y que vamos ahí los dos, nos hemos ido dando ánimos. Y muy bien, la verdad que él le pega muy bien. Y me ha dicho que tiene 21 años, o sea que... Pero muy bien, encantado de verlo con él. También vuelve uno un poco al pasado, ¿no? Recordando, viéndose un poco la materia y eso, ¿no? Sí, sí, pero ya hace muchos años. Sí, ya hace años. Pero sí, la verdad que se le nota como nuevo en la cara, ¿no? Es como sangre nueva. Pues muchísimas gracias, Carlos. Nada, hombre. Gracias.